Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Este vídeo simplemente es para darles un poquitillo la chapilla para deciros hacia dónde vamos. Vamos a hacer varios ejercicios de cálculo de ecuaciones de la recta y ecuaciones del plano. Ya sabemos calcular las ecuaciones de la recta que pasa por un punto y un vector director, siempre un punto y un vector director, un punto y un vector director, solo tenemos un caso y luego ya hemos trabajado los dos casos de ecuaciones del plano, conocido un punto y dos vectores directores y conocido un punto y un vector normal. Bien, entonces ahora vamos a hacer varios ejemplos. Calculación del plano que pasa por tres puntos, ecuación de rectas paralelas, plano paralelo y recta perpendicular, varios casos. Entonces, para trabajar además de las ecuaciones de la recta, ¿cómo la pueden poner en exámenes? Bien, también comentaros que para mí, como sabéis, es muy importante vuestros comentarios, tanto en YouTube como en el blog y muy importante que le deis el botoncillo me gusta y compartáis por las redes sociales porque también que os suscribáis para mejorar el canal. Vale, yo estoy intentando que el canal crezca, currar, me curro bastante, o eso creo yo, madrugo todos los días, si no creáis que me gusta mucho, odio madrugar. Y entonces, bueno, no os cuesta nada dar votación de me gusta, dejarme comentarios. También es muy importante vuestros comentarios para saber si entendéis las cosas, si no, darme ideas, dejarme ejercicios. No siempre voy a hacer los ejercicios que me dejéis, pero hay ejercicios que me habéis enviado a lo largo de este tiempo, de que me parecen interesantes, pues los voy guardando y tarde o temprano los voy haciendo. A lo mejor os tardo dos días en hacerlo, a veces tardo un mes, incluso alguno tengo por ahí pendiente de hacer de hace varios meses, pero los acabo haciendo. A mí me viene muy bien, ¿qué quieres que os diga? Bueno, vale, entonces no os doy más la chapa, recordad que compartáis el blog por las redes sociales y los vídeos por las redes sociales, que le deis al botoncito de me gusta y que os suscribáis. Vale, venga, entonces ahora vamos a hacer varios ejercicios entre los varios que me habéis enviado a lo largo del tiempo. Venga, pues a curralar. Venga, nos vemos.